Muy buenas chicos sean bienvenidos a otro video más para el canal y estamos con una noticia muy importante que muchísimos de ustedes tal vez ya se hayan enterado Pues bien resulta que a algunos jugadores les está llegando este mensaje con una encuesta Si les llega este mensaje manden su respuesta ya que pueden traer un gran cambio dentro del juego Una de esas propuestas es el modo de batalla a gran escala Como equipos de asalto, bomba sucia de Black Ops 4, Cold War, guerra terrestre de Morden Warfare, etc Entre otras opciones está el modo zombie con su regreso Y como ya lo sabemos es una experiencia de zombies basadas en rondas En la que hasta 4 jugadores pueden entrar y trabajar juntos usando decenas de armas Equipo letal y táctico potente, rachas de puntos y mejoras de campo especiales Y por último nos dan la opción de nuevos mapas de Battle Royale como el mapa de Call of Duty Warzone o el de Black Ops 4 Entonces chicos si ustedes quieren el regreso del modo zombie Vayan directamente todos y votemos por el modo zombie ya que este modo de juego está en nuestras manos Este es el mensaje que les está llegando a bastantes de ustedes en el cual dice En Call of Duty Mobile escuchamos continuamente a nuestros jugadores para optimizar el juego Nos gustaría saber más sobre tu experiencia para entender mejor quién eres como jugador Valoramos mucho tus comentarios y la encuesta solo tomará alrededor de 10 minutos Te recordamos que nuestras encuestas nunca solicitarán que reveles tu correo electrónico o contraseña Ahora es tu oportunidad de darnos tu opinión y ayudarnos a mejorar el juego, gracias Como podemos ver últimamente ahora si Call of Duty Mobile se está echando ganas con esto Quieren saber cuál es nuestra opinión y quieren mejorar el juego Para que todo esto se venga muy pronto dentro de próximas actualizaciones Entonces chicos este video fue así de corto ya sé que ya lo trajeron a algunos canales Simplemente lo traigo para que estén ustedes el regreso del modo zombie Entonces hasta aquí me despido, suscríbete si eres nuevo por aquí y nos vemos en el próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!